¡Buenos días! Compartimos los resultados de los primeros sorteos de las 10 de la mañana, del jueves 11 de marzo. Muy atentos. Vamos con el sorteo del triplex de la 11. El número premiado es el 0, 6, 6. Enhorabuena, así te ha tocado. Triplex de la 11. Gana hasta 150 euros eligiendo 3 cifras. Ahora pasamos al sorteo del super 11. La combinación ganadora es... ¡Felicidades a los afortunados! Y si tu combinación no ha resultado premiada, ya sabes que por solo un euro, en cada sorteo tienes la oportunidad de ganar hasta un millón de euros con el super 11 de la 11. Recuerda que comprando loterías de la 11, contribuyes a una gran labor social. Cuando juegas tú, jugamos todos. Hola. Continuamos repartiendo ilusión con los resultados de los segundos sorteos de las 12 de la mañana, del jueves 11 de marzo. ¡Suerte! Vamos con el sorteo del triplex de la 11. El número premiado es el... Enhorabuena, así te ha tocado. Triplex de la 11. Gana hasta 150 euros eligiendo 3 cifras. Ahora pasamos al sorteo del super 11. La combinación ganadora es... ¡Felicidades a los afortunados! Y si tu combinación no ha resultado premiada, ya sabes que por solo un euro, en cada sorteo tienes la oportunidad de ganar hasta un millón de euros con el super 11 de la 11. Recuerda que comprando loterías de la 11, contribuyes a una gran labor social. Cuando juegas tú, jugamos todos. ¡Felicidades a los afortunados! Buenas noches. Terminamos el día con la ilusión de los resultados de los sorteos de las 9 y cuarto, del jueves 11 de marzo. ¡Mucha suerte! Vamos con el sorteo del triplex de la 11. El número premiado es el 6, 3, 8. ¡Enhorabuena, así te ha tocado! Triplex de la 11. Gana hasta 150 euros eligiendo 3 cifras. Ahora pasamos al sorteo del super 11. La combinación ganadora es... ¡Felicidades a los afortunados! Y si tu combinación no ha resultado premiada, ya sabes que por solo un euro, en cada sorteo tienes la oportunidad de ganar hasta un millón de euros con el super 11 de la 11. ¡Felicidades a los afortunados! ¡Felicidades a los afortunados! ¡Felicidades a los afortunados! Y por último, el nuevo sorteo de mi día. ¡Felicidades a los afortunados! La fecha ganadora es... 19 de julio de 2009 Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte que es el 11. Enhorabuena a los premiados. Mi día de la 11. Juega con tus fechas más especiales y podrás ganar miles de premios cada jueves. Recuerda que comprando loterías de la 11 contribuyes a una gran labor social. Cuando juegas tú, jugamos todos. Bienvenidos al sorteo del cupón diario de la 11 del jueves 11 de marzo. Procedemos a la extracción del número premiado. 82.974 Y ahora la paga del cupón diario con un premio de 3.000 euros al mes durante 25 años. 15 El número premiado del cupón diario de hoy ha sido el 82.974. El número premiado de la paga ha sido el 15. Enhorabuena a los premiados. Recuerda mañana tu cuponazo de 9 millones y XXL de 15 millones. Además tiene 800.000 cupones premiados más. Buena suerte y hasta mañana. 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 Buena suerte y hasta mañana.